Estos son el día de hoy ocho compañeros infectados con el COVID-19, de los cuales los compañeros CAS nombrados y un compañero por terceros expuesto a toda esta contaminación por imprudencia e ineficiencia de nuestra jefatura y nuestras autoridades. No se nos ha dado la debida atención a nuestros requerimientos que hemos venido solicitando día tras día. En consecuencia de esto, el día de hoy ocho infectados con el COVID-19 y el día de ayer seis. Para eso tenemos también tres compañeros ya en cuarentena dado positivo. Somos un total de dieciocho infectados en el servicio de nutrición. Los compañeros vivimos en incertidumbre. No es que no querramos laborar, señores. Lo que pasa es que no nos contamos con garantías. Todos los trabajadores no estamos ahorita en condiciones para laborar en el servicio de nutrición. Recién están fumigando el área de nutrición. Encima, el bono que dice el gobierno de los 720 no nos corresponde. Estos compañeros han sido infectados acá, en la institución. Entonces, se supone, todos son asistenciales. Somos de la ley 11.5.3. Entonces, debería hacerse reconocido nuestro bono. El compañero infectado, tercero, ¿quién le va a reconocer? Nadie le reconoce. Necesitamos el apoyo de todos que se vea. Nosotros somos necesarios en la institución también. Somos los que repartimos el almuerzo al personal de la institución. Con doctores, enfermeras, técnicos, auxiliares, a todos repartimos las dietas. A los pacientes, a todos, desayuno, almuerzo, cena, lonche. Entonces, pedimos que alguien salga y nos diga que el servicio de nutrición va a entrar en cuarentena. Estamos exigiendo todo eso. ¡Sí, sí, eso! ¡Porciera, porciera, porciera!